Bueno mi gente, bienvenidos, vamos con el resumen, lo más destacado del capítulo de hoy, capítulo 3 Iniciando por el castigo a Gappa, bueno ya sabemos que se tenían que meter en esta caneca pues llenada de agua, llenada de hielo Lo cumplieron muy bien a cabalidad, una leve falta de Black y bueno los sentenciados, los últimos sentenciados por parte de Eta Yo creo que sintieron un fresquito, al saber que era Gema y por el lado de Omega pues tiraron también a Primo Tiraron a Primo y bueno ya ahí seguían las pruebas obviamente de los hombres, de las mujeres, iniciando por los hombres Que bueno pues lamentablemente pues bueno de 3 de Gama sentenciados y uno de Omega pues lamentablemente fue el de Omega Es que Omega como que todos los años no le va como muy bien, se ven bajoneados, se ven mal y bueno estando en playa baja pues peor Y bueno ya por parte de las mujeres, pues bueno Paz también fue la eliminada también de Omega De las consecuencias, lamentablemente, lamentablemente lo de Omega que se queda sin dos integrantes y bueno tanto show que se hizo con la supuesta falta Yo voy por ahí en unos canales, eso eliminación de Black, Black va a ser eliminado, pero no se que no, se pasan de lanza como se dice por ahí no Pero se sabía, o sea fue algo leve, fue algo muy leve y yo creo que lo van a penalizar con tiempo no, yo creo que en una prueba o no se, yo creo que va a ser algo suavecito Además tampoco fue algo tan grave no, no fue que él sacara agua y se echara ni para bañarse ni para cepillarse los dientes, algo grave que era para una expulsión Y bueno yo pensé que lo iban a hacer ahí en la prueba no, de pronto le iban a quitar tiempo en el desafío de muerte Pero bueno, salió bien y vamos a esperar según lo que dice Andrea para el capítulo del lunes que va a haber su castigo, no, la consecuencia Entonces vamos a ver que pasa, ya saben los eliminados por parte de Omega se fue doblete de eliminación, Paz y Primo, no, los dos eliminados Vamos a ver que pasa, así que aquí en la campana las notificaciones para el avance del capítulo del lunes, capítulo 4 ¡Peor es!